Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Llena-me, llena-me De ti Te vengo a buscar Te vengo a buscar Necesito adorarte Hoy necesito adorarte Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Llena-me, llena-me Llena-me Que tu presencia llene todo este lugar Y que tu presencia llene todo este altar Llena-me, llena-me Llena-me, llena-me Llena-me, llena-me mi vida, llename fuente de agua viva, llename eres mi deseo, llename Jesús mi anhelo, llename cruce mi vida, llename fuente de agua viva, llename eres mi deseo, llename Jesús mi anhelo, llename cruce mi vida, llename llename el cruz de agua viva, llename tu eres mi deseo, llename Jesús estoy ¡Praise everyone! Que tu presencia llene todo ese lugar Que tu presencia llene todo ese lugar Que tu presencia llene cada vida Cada corazón Señor se ha tocado por tu poder Que tu presencia llene todo ese lugar 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 Lléname de ti Alguien puede levantar sus manos Y decirle Señor lléname Lléname Señor que mi copa No solo llene esta tarde Pero que rebose de ti Que rebose de tu poder Que rebose de tu presencia Que rebose de tu presencia llene todo ese lugar Que rebose de tu presencia llene todo ese lugar Gracias por ver el video.